Totalmente cumple las expectativas que había visto en los vídeos de promoción y todo lo demás Super suave, mucho más rocker que los anteriores modelos El carving en este modelo es la caña Es totalmente distinto a los modelos anteriores Con esto pues te notas como que si fueras en la tabla de snow, totalmente Y quizá pensar más, una vez más en snowboard Vuelve como eso, que el sentimiento, el otro freeboard es muy similar a hacer snow Pero esto pues se parece aún más Te da la sensación de mucho más suavidad, de puntas a talones Creo que sería el freeboard perfecto para iniciarse en el mundo Si tienes una buena base de snow no va a costarte absolutamente nada No sé, estos muelles y este sistema es otra cosa totalmente Cumple la expectativa y la supera pero vamos, con muchas creces Y este es el nuevo producto chavales Esto es lo que funciona ahora